Con Vinicius Jarpin, que es mi compañero de fórmula, con Vicky Tejeda, que es candidata a diputada nacional, Germán Puñaloni, que está por allá, y que también es candidato a diputado nacional. Venimos de... Bueno, sí, mirá. Conocer esto es lo más. No, no, no. Casi morimos allá adentro, nos íbamos a quedar para siempre ahí. Sí, venimos de Leritier, y bueno, más que nada para empaparnos de la problemática y saber cómo ayudar, ¿no? Porque sabemos que la industria en Argentina está pasando un momento muy difícil, así como el campo, así como el comercio, ¿no? En general, las pymes están pasando momentos difíciles también, y queremos empaparnos de todos esos problemas para, bueno, para ver cómo nosotros podemos ayudarlos, porque la verdadera función del político es ayudar a la gente y estar conectados con los problemas de la gente. ¿Cuál sería la propuesta de trabajo en torno a esta temática? ¿Los principales ejes a trabajar en caso de llegar al Senado? Hablando, bueno, no solo de la impresión aquí de Leritier, sino del interior en general. Sabemos que a veces las empresas que están en el interior no siempre tienen las mismas posibilidades que aquellas que se ubican en las grandes urbes. Sí, en realidad sí, es lo que vos decís. Arranco por el final. Es un país federal para los papeles, pero en la realidad no tiene nada de federal. Y este gobierno se ha encargado de hacerlo cada vez menos federal, y ha tenido siempre una lógica de látigo y billetera con todas las provincias, ¿no? En el caso de nuestra provincia de Santa Fe nos debe 130.000 millones de pesos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hace años ya que lo dijo y, sin embargo, no viene nada de acá. Pero bueno, respecto a lo que vos decías de las leyes, ¿a dónde apuntamos nosotros? Nosotros creemos que hay que bajar los impuestos porque las empresas están ahogadas con impuestos. Pero no solamente bajar los impuestos, sino también simplificar trámites. Hay un montón de trámites que tienen que hacer las empresas desde el pequeño... La persona que tiene una gran idea y es un emprendedor y quiere transformarse en una pyme, tiene que hacer un montón de trámites, a veces hasta duplicados, ridículos. Creo que todo tiene que simplificarte y Argentina tiene que tender a querer crecer. Lo que nos vamos dando cuenta nosotros en la provincia es que cada vez que recorremos una empresa chica, no quiere ser más grande porque pierde beneficios y termina siendo, igual que el monotributista, no quiere pasarse de categoría. La empresa que ya podría ser gran empresa tampoco quiere porque termina matándola con impuestos. Bueno, nosotros creemos que tiene que haber una reforma en las leyes laborales, que tiene que haber una reforma importante en las leyes impositivas para que más gente tenga trabajo, que es lo que dignifica. Pero también, perdón, pero también respecto a lo que preguntaba, cambiar la lógica del trabajo de los senadores. Hoy los senadores nacionales por Santa Fe tienen una lógica de trabajo asentada en Buenos Aires. Y esa lógica hay que cambiarla, es lo que queremos hacer también los diputados. De poder estar en el interior de Santa Fe. Santa Fe tiene un interior realmente increíble, con una potencia, con unas industrias fantásticas y hace falta que los senadores nacionales también estén presentes en ese territorio. Que es un poco el compromiso que venimos a hacer a San Carlos y en todas las recorridas que estamos haciendo por la provincia. ¿Con qué realidad se encontraron de lo que dejó la pandemia, principalmente para las pymes y las pequeñas empresas? Bueno, conteste Vicky Tejeda, que es candidata a diputada nacional. Sí, acá incluso me conocen, soy cercana de Coronda. Muy buenos días. Y la verdad, falta de herramientas. Falta de herramientas para que primero se puedan recuperar las empresas que estuvieron mucho tiempo cerradas y a la vez las que pudieron trabajar, que puedan ampliar lo que tienen pensado para el futuro. Hoy no tienen herramientas para el presente, así que imagínense cómo van a pensar en un objetivo común adentro de dos o tres años. Lo que queremos proponer es previsibilidad. ¿Qué es la pregunta y lo que te dicen y la palabra común donde uno va? Y lo decía Caro hoy cuando estuvimos reunidos en Negritiel. Son dos frases, previsibilidad y reglas claras. No puede ser que una oración o una palabra tan fácil no esté bien en claro cuando toman medidas y se definen políticas públicas. Digo, nosotros somos un país que necesita abrirse, necesita abrirse al exterior y bueno, tenemos todo para poder aprovecharlo. Acá en esta localidad tenemos muchísimas industrias que necesitan tener herramientas para poder desarrollarse. A la senadora que es el ETA en boca de urna. Bueno, una pregunta, ¿no? Hablaba de Campo. Campo es Vicentín. Vicentín está pasando un mal momento. ¿Qué tendrían ustedes si llegarían al Congreso? No, primero, el tema de Vicentín creo que me corresponde a mí, ¿no? Lo primero que queremos decir es que el concurso se tiene que solucionar lo antes posible por el bien de todas las fuentes de trabajo que hay. Es una empresa que tiene 5.000 puestos de empleo directo en Santa Fe, ¿no? Así que eso es lo principal y lo más importante. ¿Qué es lo que siempre dijimos y lo que siempre defendimos? ¿El voto de los ADA sería porque la empresa pague y se ponga a punto? Yo respetaría lo que diga la justicia. Hay un concurso y vamos a ver qué es lo que sucede con eso. En materia de seguridad, ustedes tienen un proyecto que tiene que ver con bajarle a importabilidad. No. Perdón, no, porque ustedes hablan... Infancia protegida. Eso, infancia protegida. Así se denomina, lo charlamos con Mario Barleta cuando vino. Y eso también es muy importante porque la provincia de Santa Fe está pasando una situación muy delicada en materia de seguridad. En las grandes ciudades ni hablar. Nosotros somos una ciudad chica y así todo en los últimos tiempos también estuvimos con situaciones que para nosotros son anormales y tal vez para un santafesino, un rosarino, es algo de materia común. Pero nosotros los que vivimos en estas localidades no queremos acostumbrarnos a eso. No, y no se acostumbren nunca. No tenemos que bajar los brazos ante algo así. Vos pensá que en Rosario hay 17 homicidios cada 100.000 habitantes. La media del país es de 5 homicidios cada 100.000 habitantes. No es normal lo que está pasando. En la ciudad de Santa Fe, 16 homicidios cada 100.000 habitantes. No es normal. Y tampoco es normal que el gobernador sea noticia de esta situación cuando pierde las elecciones. Que el gobierno nacional sea noticia de esta situación cuando pierde las elecciones. Y que manden 500 gendarmes. Contame qué podemos hacer con 500 gendarmes que están en la ciudad de Rosario, por ejemplo, pidiéndoles los papeles a los autos, a los automovilistas, paseando por la... No es culpa de las fuerzas. Nosotros queríamos y queremos que las fuerzas de seguridad estén en la provincia de Santa Fe. Las fuerzas federales, que son las que se encargan principalmente del tema del narcotráfico. Pero no de esa manera. Con un plan estratégico, con un plan estratégico, con totalmente empoderadas. Bueno, Maximiliano Pujaro, con Maxi hablamos mucho respecto de la seguridad en la provincia. Te cito un ejemplo claro. En la ciudad de Rosario, cuando se fue Pujaro como ministro, había 180 móviles policiales. Hoy hay 40. Y todos destartalados. Te das cuenta que no hay una política pública. No les importa, en realidad, el tema de la inseguridad en la provincia de Santa Fe. Y pensemos también que es lo que más nos importa a los santafesinos. Entonces, ¿en dónde están los intereses reales de los políticos si lo que más nos importan a los santafesinos es nuestra seguridad? Que no te basten cuando salís a la calle y no hay absolutamente nada. Por otro lado, Aníbal Fernández viene con estos gendarmes. Y no hay una cabeza que trate de amalgamarlo. Que es la policía de Santa Fe con las fuerzas federales. Alguien que piense una estrategia conjunta. Y entonces, cuando no hay una cabeza que vaya pensando, las cosas salen mal. Sí, además, digo, como gobierno provincial, lo primero que hay que hacer es reforzar las fuerzas locales. Las provinciales. No se puede solo depender de la suerte que te manden 500 o 600, 700 efectivos desde Nación. Y lo vivimos en todas las comunidades. Yo, que soy intendente, nuevamente, después de mucho tiempo, tuvimos que empezar a brindarle combustible a los móviles. A cambiarle las cubiertas a nosotros los móviles. A reparar los autos del municipio. Porque la provincia, digamos, en dos años no hizo nada de inversión. Ni en equipamiento ni en recursos humanos. Entonces, si la política es no hacer nada, seguramente la consecuencia es la que estamos viviendo. La lista de Carolina Lozada, bueno, encabezada por Carolina Lozada, fue la más votada, como decía Lizy, aquí en nuestra ciudad. Pero, en general, juntos por el cambio, ganó las elecciones con todas sus listas que fueron internas. Hoy en día lo que se está mostrando es esta lista de unidad. ¿Se está trabajando en conjunto con las demás listas que quedaron fuera de las internas? Estamos trabajando en conjunto y prueba de eso es Vicky, Vicky Tejeda, que ya estaba en la lista de Maxi Pujaro. Realmente me vas a ver en 500 reuniones con Maxi. Pronto tenemos también una actividad con Federico Angelini. Bueno, con José Corral, ayer estuvimos en San Cristóbal todo el día. Todo el día con Felipe Misli, con Maxi Pujaro, con José Corral, recorriendo todo el departamento de San Cristóbal. La verdad que es un clima muy lindo de trabajo y es lo que vamos a llevar hasta el 14 de noviembre. Y es lo que nos pedía la gente, pero me gustaría que Vicky diga algo al respecto porque justamente ya... Claro, claramente, justamente que decían, porque estas localidades están acostumbradas a que generalmente los candidatos, los que encabezan y demás, no vienen a estas localidades. En el caso de Vicky no es así porque la tenemos día de por medio, con jimes, viene... La verdad que están siempre presentes y eso es lo bueno, que se mantenga y que los candidatos vengan a territorio. Que los podamos conocer, después también cuando están en gestión. Quiero aprovechar para agradecer a Jimena y a todos los vecinos de San Carlos que nos están acompañando. Pero también, digo, hacer una pregunta e interpelarnos. ¿Qué senador nacional actual ha visitado la localidad? Piensen un ratito. Bien, bien, lo tuyo. ¿Qué intención tenés cuando llegué al Congreso de la primera noticia para el país? ¿Cómo la primera noticia? Pensé que me estabas preguntando por lo que dijo ella. Y lo que te quería decir, y es renovar mi compromiso hoy acá ante ustedes también, a las localidades a donde vamos, siempre digo que nosotros vamos a volver. Porque creo que la única forma en que el político no se desconecte de lo que pasa, no es solamente hablar con los intendentes o con los consejales, que me parece importantísimo, pero sino también cambiar la calle. Hablar con la gente, poder sentarse en un bar y que la gente te pueda mirar a la cara y decirte lo que piensa. Y eso no se va a perder. Sí, porque en boca de urna dicen que el político miente. Yo no miento, somos periodistas, nos entrenamos para eso, para decir siempre la verdad, para buscar la verdad, para luchar por la verdad. Así que yo siempre digo, si fueron a buscar a una periodista, después bánquense que diga la verdad.